... ... ... ... ... Reca es la unidad Un chiste por los ojos que pensar Pues estará el NECO Madrid Cris de Fabrique No es una persona normal, pero sabes que algo va mal Ha huido, destruida, ha caído en la monotonía Se refugió, su mar, su la, su ordeón de perteneos chura Tú no quieres escuchar, esa voz que te ordena matar Tú no quieres escuchar, esa voz que te ordena matar Te ocupo, sí, tú con las balas, te has marchado, no ha faltado Esperas impamiente y apuntas al presidente Los disparos dan en la frente, hacen malditas a la gente El guardián ha tumbado y hasta de la se ha parado El guardián ha tumbado y hasta de la se ha parado El guardián ha tumbado y hasta de la se ha parado El guardián ha tumbado y hasta de la se ha parado El guardián ha tumbado y hasta de la se ha parado